Casamiento de Oriana y de Dybala, que se habrían ido juntos del casamiento. Y después se los vio juntos en un boliche de costanera, a cada uno en el mismo lugar, medio cada uno con su grupo de amigos. Lo que a mí me cuentan es que este domingo, Tini y De Paul habrían estado en La Plata a las 12 de la noche, bastante tarde. De la noche, del domingo, ¿qué pasó? Sí, en un edificio bastante top de La Plata. Y habrían ido a visitar a una mujer que te ayuda con las limpiezas energéticas y todo ese tipo de cuestiones. Se los vio ingresar al edificio, bajó a abrirles un señor, no esta mujer que hace ese tipo de prácticas. Ella estaba de gorrita, De Paul estaba con capucha y justo se lo cruzaron unas personas y se quedaron sorprendidos por encontrarse en ese horario, 12 de la noche, a Tini y De Paul juntos ingresar al edificio. Sí, además en La Plata que les queda bastante lejos. ¿Y le sacaron foto a ellos? No, no le sacaron foto porque se los cruzaron de frente. Justo cuando ellos salían, ellos entraban y estaba este señor yéndole a abrir la puerta. Y se sabe que en ese edificio hay una persona que hace esta terapia. Sí, 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 porque también otros jugadores de la selección habrían ido a visitar a esta persona. Claro, y ¿habrán ido juntos? Digo, yo no sé qué tipo de práctica sería, una práctica de limpieza energética, dijiste. Y yo creo que Tini no viene de pasar muy buenos momentos a nivel personal. Sé que De Paul le ayuda muchísimo en un montón de cuestiones. Entonces, para mí, viene por ese lado, ¿no? Alguna necesidad, no sé si espiritual, pero digo, alguna necesidad de ella, de conectarse con algo. Claro, se sentiría mal y, viste, cuando te sentís mal, una persona se siente mal, un montón de gente te ofrece, che, vení acá, que no sabés, te hacen la limpieza, otro, bueno, en fin, diferentes cosas. A ver, ¿no habrán quedado en encontrarse juntos? Porque yo, la verdad, a Rodrigo de Paul no lo veo con necesidad de irse a limpiar las energías. Estamos hablando de un tipo que le va bien en su carrera, que, de hecho, ya está mejor su relación con la madre de sus hijos, con Camila Holmes. Viene de salir bicampeón de la Copa América, campeón del mundo. Se junta todos los fines de semana a jugar con los amigos acá en Buenos Aires. Por ejemplo, este video que estamos pasando es de De Paul jugando con unos amigos. La verdad, no tenía gracia este partido porque Rodrigo de Paul hizo lo que quiso en la cancha. Imagínense un tipo que juega en la elite del fútbol, jugar con un rejunte de amigos. Bueno, pero nada, imagino que jugar con amigos. Después una pregunta, digo, ¿no será que habrán ido? Porque como ellos fueron pareja y después se separaron, tal vez quieren reflotar la relación. Puede ser también. Y, viste, la desesperación, a ver si nos podés ayudar a que arranquemos de nuevo, viste. Yo lo que tengo entendido es que Tini no viene pasando, y ella también lo expresó en su disco, todo, buenos momentos. De hecho, también lo que me cuentan es que con su amiga Carola Grill, que está en el stream del hermano de ella, también habría una tensión en esa amistad. Ajá, como que problema. Sí, sí, alguna tensión por alguna situación, Carola habría estado con alguien que a Tini no le habría caído bien, así que hay tensión. Ella ahora está subiendo muchas fotos con otras amigas que no está Carola. Claro, está en crisis, está en crisis. Pero este acontecimiento no les da la pauta que definitivamente, si no están juntos, están queriendo volver. Porque, de hecho, el día que estuvieron en el boliche el fin de semana, consiguieron el mismo lugar, también estaba la mujer de Enzo Fernández en el boliche. Ah, mirá. Y, oh casualidad, que después de ese encuentro entre Tini y de Paul en el mismo lugar, ella la empezó a seguir a Tini. Sí, sí, y bueno, y también lo que me cuentan, que cuando estaba en el casamiento de Oriana, Tini y de Paul al principio ni se hablaban, en un momento Tini se acerca a las mujeres y los jugadores, se pone a bailar, y ahí es cuando de Paul la busca y empiezan a bailar, cabecita, cabecita, medio sensual, ahí no pasó nada. Pero digo, claramente Tini buscó un acercamiento con de Paul. Estará buscando, estará buscando. Bueno, igualmente, déjenme decirles, puedo decir mi punto de vista para el público, cuando una persona está con temas de salud mental, que es lo que ha mostrado Tini, a veces meter mucha intervención de la energética, de la aquella y de la otra, más vale recurrir al psicólogo, al psiquiatra y, viste, ir al punto, porque todo te termina contaminando peor y confundiendo peor. Ese perdón es mi criterio después, ¿no? Yo coincido. Bueno, chicos, continuará.